Muy bien, mis queridos amigos. En este problema nos dice, de este polinomio que tú tienes, en base de n, valor, y x, variable x, y, se sabe que n es esta expresión. Hallar el p de 1.1. Interesante este problema. Entonces, profesor, para nosotros hacerlo, yo voy a pensar inmediato sin resolver esto. ¿Qué tal sale la respuesta? Porque es 1,1. Y todo número elevado a la 1 es 1. Es 1, es 1, y solo queda n menos 3, queda n menos 2, n menos 1, y n. Y sería 1, 2, 3, 4, 4n. 4n menos. Acá sería menos 3, menos 2, menos 1, sería ya menos 6. 4n menos 6. Entonces, obligatorio, necesito el valor n. Porque qué tal, tanto me da tantos sucesos, y acá sucede que n se va, y me queda, por ejemplo, un valor 5. Entonces, ya no es necesario, p1 es igual a 5. No era necesario esto. Siempre la observación, jovencitos, para la solución de un problema. Pero como necesito de n, voy a hallarlo. Solución. Solución. Voy a hacer esta expresión de arriba hacia abajo. Cuando digo 3 a la menos 1 es 1 tercio. Y recuerda que esta es una raíz. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Ya está. Segundo, pongo el valor 27, 27 elevado a este valor. Y este valor es menos 1 tercio. Entonces, profesor, acá, yo estaría diciendo acá, 1 tercio. Este negativo, primero, 27 es igual a 3 al cubo. Entonces, elevado a la menos 1 tercio, profesor, 3 y 3, queda de nuevo 1 tercio. Listo, ¿ve? Entonces, este negativo a este 3 lo hace poner invertido, 1 sobre 3. Y 3 por 1, 3 entre 3, 1, 1 tercio. Ahora me doy cuenta que estoy acá. Y ahora voy a hallar, profesor, el siguiente, mira acá, el siguiente, 125 elevado, profesor, aquí, a la menos, menos, 27 a todo eso. Y esto es 1 tercio. Y esto, profesor, de nuevo, sería 5 al cubo elevado a la menos 1 tercio. Y esto será 3, 3 y queda 1 quinto. La raíz es una potencia fraccionaria, no te olvides. Muy bien, esto, profesor, quedaría entonces que N hasta acá digo, por lo tanto, N es igual a 1024. Ese es un valor que ya es un valor que ya es muy brillado en el álgebra, en la aritmética. 1024 es 2 a la décima. Esto está elevado a toda esta expresión, pero esa expresión termina como a la un quinto. Y yo digo quinta y quinta, esto queda 2 al cuadrado. Entonces, N sale 4. Qué interesante, profesor, hasta ahí. A, que aparentemente complejo, pero va de arriba hacia abajo. Entendiendo, por favor, lo siguiente, que A a la N a la P no es igual, no es igual el proceso lógico, ojo acá, que otra cosa que salga la misma respuesta, no es igual al proceso lógico de A a la N elevado a la P, porque acá se multiplica. Aquí viene a ser A N por P. Acá no, se va de arriba hacia abajo. A la P no es igual que A a la P no es igual, por favor, etc. Entonces, tengamos presente esta idea, por favor, y gracias a eso hemos ramificado el valor. Pero ahí no queda. Ya tenemos N que es igual a 4. Profesor, esto significa ahora que ya con N igual a 4, nosotros ahora lo calculamos, el valor. A ver, veamos. ¿Qué es lo que sucede? Profesor, el P de X punti coma Y es igual. Comenzamos. Cuatro menos tres a uno. Uno no se pone X. Cuatro menos cuatro cero a la cero. Vamos a poner uno a la cero. Y. Profesor, cuatro menos tres. Uno. Más. Cuatro menos dos. Dos. X. Cuatro menos tres. Uno. Y. Profesor, ahora con Y. ¿Qué decimos con Y? Cuatro menos dos. Dos. Más. Cuatro menos tres. Manos uno. Tres. X. Cuatro menos dos. Dos. Y a la cuarta porque es N. Y. Cuatro. Más. Cuatro. X. Cuatro menos uno. Tres. Y. Cuatro. Y ahí está el polinomio. Pero no me pide el polinomio. Lo que me pide, profesor, el valor P uno punti coma uno. Muy bien, yo lo hago, ya está ya. Listo. Por lo tanto, o entonces, ya un entonces, el P de uno punti coma uno, profesor, será igual. Acá ya no es necesario porque esto es cero. Este es uno, disculpa. Uno. Todo número elevado a la cero, excepto el cero, es uno. Y esto sería uno a la uno, más dos por uno, más uno al cuadrado, más tres por uno al cuadrado, más uno a la cuarta, más cuatro por uno al cubo, por Y, uno a la cuarta. Y esto sería uno, más dos, más tres, más cuatro. Y acá sería tres, más tres, seis, más cuatro, diez. La respuesta del valor P, uno punti coma uno. Academia Dino, clase personalizada.